La ministra de Salud, Ana Orellana Bendec, habló sobre la situación de los medicamentos en el país luego del desabastecimiento reportado en varios hospitales nacionales. El hecho de la redistribución que se ha hecho de medicamentos ha permitido que la mayoría, prácticamente los 30 hospitales, tengan la capacidad de operar. Tienen anestésicos y medicamentos que se ocupan en el posoperatorio, así que la mayoría de hospitales van a empezar a operar. Me gustaría darles esa noticia a utilizar sus medios para que la población conozca de los esfuerzos que está haciendo esta administración, día y noche, incluso fines de semana, para que esta situación de medicamentos que hemos encontrado, que era más grande de lo que pensábamos, de lo que nos imaginábamos, se pueda solucionar al corto tiempo. La funcionaria agregó que se están tomando medidas para que no vuelva a ocurrir un desabastecimiento. No vamos a permitir que esta situación vuelva a suceder. Vamos a tener una unidad de gestión de medicamentos que permita que esto precisamente no vuelva a pasar, teniendo proyecciones claras de qué es lo que se necesita, en qué lugar y que no vuelva a faltar. Bendec además aclaró la situación en la que se encuentra el país ante el aumento de los casos de dengue. No estamos en nivel de alerta, ni de alarma, ni de emergencia nacional. No estamos en la misma situación. Estamos en una zona de peligro, ¿verdad? Que si no hacemos más medidas todavía de las que ya estamos haciendo y que vamos a hacer a partir de la otra semana, esto sí nos puede complicar. Pero no estamos en la situación ni de Honduras, ni de Guatemala. Hay 11 muertes ahorita. Hay 11 muertes confirmadas por sospecha. Sospecha. De los cuales hay dos que sí, ya el comité auditor clínico sí confirmó con claridad que fueron por dengue, por la cepa 2 y tenemos nueve en estudio. Eso nos está preocupando mucho. Se han detenido los casos febriles, pero nos preocupa el aumento de las muertes. Las declaraciones se dieron en el marco de la visita que la funcionaria hizo a la Asamblea Legislativa para discutir con los diputados tres leyes, la del Sistema de Integración Nacional de Salud, la de trasplantes y la de certificaciones de especialidades médicas. Este es un informe de la prensagrafica.com